No, yo lo que le digo a ella es esto, que el día de mañana, si se hace carco, cuando la deje panzoncita, ¿a dónde va a llevar el pincito? ¿A dónde usted? ¿A dónde le va a dar panzoncita? ¿O me lo piensa regalar a mí, le digo yo? Sí, sí, es niña. Porque la comadre Julia creo que no se lo va a querer, le digo. Ajá. No le digo a ella, te hagas cuidado. O sea que... No va a salir con una pata más como un domingo 7 que hay en el Cuatro Calos. Ajá, cabal. Que sea 8. No le podemos decir no a alguien panzonca porque panzonca ya está. Pero usted acepta un nieto más, niña Carmen. Sí, hombre. Con gusto, ¿verdad usted? Yo le digo que lo deje, pues. Yo le digo a su embarazada que lo deje, dice. Vaya. Ah, pues entonces tiene que preocuparse. Ajá, ajá. A ver, denle molote eso. Lo que pasa es que me deje el cine y que se vaya a ella. Pues sí, cabal, cabal. ¿Qué hace? Un día va a ser otro malo que otro de la familia. Sí, mire, este, niña Carmen. Bueno, Diana, Diana poco la conocía, pero yo conociendo por tiempo, poco a poco, poco a poco. Pero y a Wendy, la nueva que no la conoce, poco tiempo tiene que conocerla como la ha visto hasta ahorita. No, la veo bien, qué bonita el modo. Y ella, este, se porta bien también. Se porta bien. Se porta bien. A noche no estaba medio topo, andaban por una vigilia. Y había reunión de chambre. Había reunión de chambre, aquí va toda la Milena, la teta. Ah, ¿quién estaba? Solo la Jessica faltó. Miki, yo, en cuatro años faltó después. Y va todo, va aquí, sentado. Y ella le da la puerta así. ¿Quién, quién? Invíteme a chambre. Hacele húdase al chambre. Haga el chambre usted también. Están en cuatro cannes, querrá el chambre. ¿Todavía? No, pues, no le va nada bueno uno. Oigan, ¿quién lo dice? No, no, no. Es lo mismo, ¿por qué no he metido ni chambre? No, no he metido ni chambre, ¿no? No, 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 no. Marica, ¿eh? Solo porque vos. Oigan, no, marica, dijo a Jessica, mire. Ah, oigan, no, pues. Aplícale la ley, hijo. Aplícale la ley cuando le dice a Marica. Es pecado, Toca, Toca, Toca. Ah, sí, va. Nano, Nano. ¿Qué le dice? Nano. Es malo toparse a dos hombres. No, no, no. Oigan, marica. ¿Quiere que le aplique la ley? ¿Nosotros somos hombres? ¿Cuál vos? Vos. Tal vez yo vos no. Carica. Entonces, ya Carmen, ¿se porta bien Wendy la Nueva? Wendy la Nueva. ¿Y usted qué opinión le da ni a Cami y don Miguelito? Que la han aceptado aquí en su hogar. Que son muy buenas personas, la verdad. Porque no, no cualquier persona lo va a aceptar a uno. Y son bien amables, al igual que las hermanas de ellos. Son bien amables en cualquier cosa. Ahí andan preguntando qué se va a comer, todo. La verdad, tienen gran corazón y que Dios los bendiga. Es verdad. ¿Y hasta la Wendy usted, la Wendy la vieja también? Sí. Sí, también la Wendy la vieja. Todos son bien amables. Usted es buena gente, pues. ¿Y la buena es esa? Sí. Sí, pero... La buena. No lo voy a preguntar, porque... Yo no puedo ver el que va. Sí, Jonathan, mire si frijolitos hay, les digo, todos van a comer. Cierto. Ahí viene, María. Ahí es que no viene, entonces. Cuando... Ay, no. Ya sé que... No, mi papi no le gustan los frijoles. Ah. Ah, con razón. Ay, el abuelo salió. ¿Ahora te gusta? No había entendido hasta ahorita. Es que andan ahí, es que bien callada ahí, toda sentada. No te has parado ahí todo el día. No, de todo estamos hablando. No, yo le gustan los frijoles porque salió al abuelo. ¿Eh? ¿Qué? Yo, si quiera. Abuela. Abuela. Que yo no guarde de eso. No, pero mira, el culito le caen a mi papi y me dice, sí, sí, parece. Yo me quedé la Jessica. ¿Quién te dijo? Tú me quedé tu papá la la Yeli. Entonces, este, Niacán, feliz por su casita? Tenía feliz. Feliz, feliz. Dándole gracias a Dios, vaya a todos. Gracias. Se han colaborado en esto. Gracias. Y a usted también. Sí, nosotros vinimos a darle, vinimos a darle también ahí a las paredes. Costó bastante. Ah, cuando yo llego. Ese es el miedo que tiene la sopa y visitarlo. Ese es el miedo que tiene la sopa y visitarlo porque sabe que vamos a gustar y no. Ajá, cabalos. Don Miguelito, ¿y usted cómo se siente? Me recuerda cuando vinimos a darle ahí a la... Me recuerda cuando vinimos a darle a las paredes. Usted estaba un poco como pensativo, un poquito triste. Este, y ahora cuando ve ya la casita mejorada, ¿qué sientes, Don Miguelito? Bueno, yo siento felicidad porque en verdad lo que dice mi esposa. Antes se llovía y hoy ya no se llove. ¿Ya no le mete nada el agua? Está barra. O la Miki que le mete. Se le cuela. Ajá, sí. Gracias a Dios. Ahora ya aguanta unos cuantos terremotos esa casita, va. Gracias a Dios y a ustedes que les ha dado mal. ¿Y tú? Muy ganas para poder lograr eso, mamá. Bueno, pues ustedes, muy agradezco. Sí, quizás, sí. Si no fuera por el canal, fíjese que ha cambiado bastante vida. Este, varios de los integrantes ya tienen casita mejorada o nueva. Y la verdad que ha sido una bendición, ¿verdad? Para las personas, los integrantes. Para el caserío es delicia porque muchas personas han sido beneficiadas. Y también otras personas que fuera del caserío también. Así que, bueno, usted se siente contento, ¿verdad? Muchísimas felicidades para ustedes todos. Ustedes que integran en el canal. Y ya no extraña su casita de adobe, así chiquitita. Ya no, ya acostumbró a la granja. Sí, se olvidó conmala, mira. No, que a Cholera estaba ahí con la esposa, hasta ahí llegaba a la casa. Ajá, acá va, ahí está la seña, miren. Ajá, acá va, aquí está la seña, miren. Es un caserito aquí, mira, ahí está pegada a la casa de él, y por él, atrás está Pei, atrás está el otro, o sea, todos están en la parte del peruano, vaya, imagínense. Sí, ajá. Y miren, niña Carmen, no es complicado vivir así todos juntos, en el mismo terreno. No, no, se pasan peleando hermanos contra hermanos, nada. Saben que en el único momento que peleamos cuando alguien tiene que ir al baño y estoy yo, tal vez está la muestra. Ella y ella, no, él y ella, al revés estaba diciendo él y ella. Él y ella y la Milena, se llevan los teléfonos, como allá les agarra. Ok, ok. A veces uno con el semáforo que ya, 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 y ellos miran el video. Video llamada. Y ella me justificó tanto este Miki, que yo le agarré el pedrago al servicio, porque ella... Jajajaja. A ver, cuando lo llegaste, pa. Jajajaja. Y va, cree que después viene ahí, que no se va a traer el servicio tanto y no paró el servicio. Jajajaja. Para estar chateando, miki. No le queso lavables. Ni agua tiene. Ni agua tiene. Ajá, bien raro eso, va. Ah, yo lo ocupo. Me dice mi esposa, pues. A veces, cuando ella se levanta, como a la... Falta unos veinte o cinco y media, más o menos, se levanta. Y me dice, ahorita voy al baño, porque no, ya va a pasar Miki. Jajajaja. 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 Ya va a pasar Miki. Este no sale, me dice. Se vaya primero. Al ratito va la heca de atrás, porque... Ya saben que... Ya saben que una vez llegue Miki... No, pero lo que pasa es que cuando voy al colegio, si voy rapidito. Solo voy, me vengo y me baño y... Ya ves que es maño. Jajajaja. Jajajaja. No, fue por la señal Miki, la señal definitivamente. Ajá, no, no es por el teléfono, porque cuando voy al colegio no lo llevo. Cuando lo voy a otro lado y... Salgo. Pues si, no, no sale a tiempo de ir en el EMU. Jajajaja. Jajajaja. Bueno, entonces, este... La verdad es que si, es un gran cambio que se ve. Hasta el corredor, se acuerda que era un corredor así, bien pequeño, bajito. Este barro es preciosísimo, ¿no? Ajá, hoy gran corredoroso. El barro de... El barro de... El barro de... El barro de, yo no lo mire. Pues la cena lleva... ¡Uy la cena! Cena lleva con la mamá para disculpar el barro de la hija. Jajajaja. Y mire la cara que hace como que no quisiera con el hombre. Una sapa de morro la voy a hacer. ¡Uy! ¡Uy! Vaya su mamá va a pagar. Ah, ¿porque me haga cena, porque me estuve pegando en las patas el día que estaba aquí parado? Jajajaja. Si, este... Era un corredor de... De... De Palma tenía en verdad niña Carmen. y era bien bajito y era bien chiquitillo y ahora tremendo corredor le tocaba renovarlo porque se volvía se empezaba a mojar también en esta casa quien vive de que de que en la casa la wendy usted tiene su cuarto la que fuimos a conocer aquel día que nos dio unos ricos tacos bien ricos están hasta ahora gracias gracias y hablando de eso miki miki ¿está bien? Oh, bueno. ¿Entonces ya pasaste el lío de uno o no? No, no, no. Pero como dijiste que no quería. Entonces, Mickey, ¿venimos a inaugurar tu casa hoy? Casa de ellos dos. ¿De qué? De mi papá y mi hermano. ¿Ah? ¿De ellos dos? O sea, pero el final va a ser tuya. Pues a ella sí. Va que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tu casa futura, digamos? Ah, ok. Sí, vamos. este entonces 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 es de ellos completamente de ellos tengo que tener tu cuarto de posada ok ok entonces si ya vi que buen corazón y acá mi don miguelito que mani que darle posada a mí y no cualquiera tiene valor a acabar el corredor que más que hiciera con este corredor y para que no me dijo no aquel día que la foto no acuerda hasta salió en el cocinando vamos a ver entonces entonces ella vive aquí en esta casita ok vamos a conocer el cuarto la diana río